La raza humana que Dios planteó, que Dios estableció dentro de nosotros, que Dios plasmó en nuestra vida. He preguntado a Dios, ¿qué tenemos nosotros? Con ustedes en este hermoso día, quiero compartir una palabra con ustedes que el Espíritu Santo me ha dado. Mi nombre es Samuel Mendoza, nos congregamos en la iglesia, asamblea de Dios, casa de milagro. Mis pastores son Miguel Esteban y Elizabeth Polanco. De verdad, queremos que esta palabra que le vamos a dar sea de bendición para usted y para su familia. Quiero leer en Salmo capítulo 24, versículo 1, usted se lo sabe, pero quiero leer, se lo dice. De Jehová es la tierra y su plenitud, y el mundo y lo que en él habita, porque la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Sus palabras son benditas. Quiero compartir con el tema en este hermoso día, todavía estoy de pie. Cuando hablamos todavía estoy de pie, tenemos una historia en la Biblia que usted ha escuchado mucho, que usted ha hablado, que usted ha predicado. Se encuentra en Hechos capítulo 12. Dice la palabra que Pedro y Juan, Pedro y Jacobo, eran personas que seguían a Jesús. Eran personas que predicaban la buena nueva de Jesús. Dice la Biblia que en aquel lugar se levantó un hombre llamado Herodes. Quiero hablarle quién era la familia, la familia Herodiana. Dice la palabra que Herodes el Grande fue aquel que cuando supo que Jesús nació, dice que él dijo, tenemos que buscar a ese Jesús. Tenemos que matar a todos los primogénitos, tenemos que matar a todos los niños. Dice la palabra que Herodes el Grande tuvo un hijo que se llamaba Herodes Felipe. Herodes Felipe se casó con una joven llamada Heroilda. Dice la palabra de Dios que después de Herodes Felipe, él tuvo un hermano que se llamaba Herodes Antipas. Dice la palabra que Herodes Antipas fue aquel que le mochó la cabeza a Juan el Bautista. En Mateo se encuentra esa historia. Dice la palabra que cuando Juan el Bautista lo enfrentó y le dijo, tú no puedes casarte con la mujer de tu hermano. Dice que por esa palabra, dice que Herodes Antipas le dijo a una de una joven muy bella que era heroína. Le dijo, lo que tú pidas yo haré. Y dice que la madre de aquella joven o la persona que estaba con aquella joven le dijo, pide la cabeza del Juan el Bautista. Entonces el hombre para complacer eso, dice que le mandó a mochar la cabeza a Juan el Bautista. Después de Herodes Antipas dice que tuvo Herodes Agripa. Herodes Agripa fue aquel que persiguía a los discípulos de Jesús. Era aquel que no quería saber del Evangelio. Era aquel que no quería saber de los cristianos. Era aquel que le molestaba cuando hablaba de la nueva de Jesús. Por eso es que Herodes Agripa agarró a Pedro y a Jacobo preso. Dice la palabra que a Jacobo él lo mató, pero a Pedro, aleluya, lo metió preso. ¿Por qué metió preso a Pedro y no lo mató? Porque en aquel tiempo se celebraba una fiesta. Esta fiesta era los panes sin levadura. Esta fiesta duraba siete días. Esta fiesta era dándole homenaje a Dios por sacar al pueblo de Egipto, aleluya, y guiarlo en la tierra prometida. De repente dice la Biblia que Herodes Agripa no podía ponerle un dedo a Pedro. Herodes Agripa no podía ponerle ni una mano a Pedro. Herodes Agripa para ponerle un dedo a Pedro tenía que durar siete días, siete días. Y yo me imagino las ganas que tenía Herodes Agripa. Pero de repente dice la palabra que cuando Pedro está en la cárcel, a Pedro le ponen dieciséis soldados. Cuatro en la mañana y cuatro en la tarde. Usted multiplica cuatro por cuatro son dieciséis. ¿Por qué al bendito Pedro, siendo uno, le ponen dieciséis soldados? ¿Por qué al bendito Pedro, siendo uno, le ponen todos esos soldados? Y algo que el Espíritu Santo me decía, ¿tú sabes por qué a Pedro le pusieron todos esos soldados? Porque Pedro tenía el currículo de él fichado. Pedro tenía el currículo de él dañado. Y era que cuando Pedro pasaba, solamente con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. Solamente Pedro le dijo al hombre de la puerta de Hermosa, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Solamente Pedro en un sermón se arrepintieron tres mil, pero en el segundo sermón se arrepintieron cinco mil. Solamente Pedro, cuando Felipe, aleluya, fue a Samaria y hizo lo que hizo. Dice que Pedro fue y ayudó a Felipe y fueron gente llena del Espíritu Santo. Era una amenaza, Pedro, en el mundo de la tiniebla. Pedro, aleluya, a Herodes Agripa le molestaba lo que Pedro hacía. Por eso Herodes Agripa no quiere saber de ti. Por eso Herodes Agripa te amenaza. Pero algo que tienes que saber tú es que aunque Herodes Agripa te amenace, todavía tú sigues de pie. Todavía tú sigues batallando. Todavía tú sigues caminando. Escucha esto. De repente dice la Biblia que cuando Herodes Agripa tiene que durar siete días. Algo que Herodes Agripa no sabía es que había un pueblo orando por Pedro. Había un pueblo que estaba clamando por Pedro. Porque hay momentos que nos sentimos solos. Hay momentos que nos sentimos desamparados. Hay momentos que nos sentimos sin fuerza. Pero Dios te viene a decir en este día, tú no estás solo. Hay un pueblo que está orando por ti. Hay un pueblo que está clamando por ti. Hay un pueblo que no está doblando sus rodillas ante Baal. Sino que están orando y clamando a favor tuyo. Escucha bien esto. El bendito Pedro lo amenaza de muerte. Y Pedro lo que hace es que se duerme. Pero como a una persona lo amenazan de muerte y hace que se duerme. Lo que pasa es que era Pedro. Pedro sabía que Dios lo iba a libertar. Pedro sabía que si él moría, él ya hubiera ganado. Pedro sabía que si él moría, ya Dios lo iba a recibir con poder y gloria. Por eso yo te vengo a decir en este día. Si te amenazaron de muerte, no tengas miedo. Que Jehová está contigo. Si te amenazaron de muerte, no huyas. Porque Jehová está contigo. Escucha esto. Dice la palabra que Pedro está durmiendo. Pero dice que la oración del pueblo llegó al trono de la gracia. Y hizo que el padre se levantara del trono y mandara un ángel. Y dice que el ángel le dijo a Pedro. Pedro, vístete. Pedro, aleluya. Que nos vamos de aquí. Ponte tu sandalia. Ponte tu vestido. Vámonos de aquí. Dice la palabra que cuando Pedro se levantó, dice que las cadenas, las cadenas se cayeron. A la senda. Las cadenas se cayeron. Pero ¿cómo es que esas cadenas, si son cadenas, usted sabe que una cadena va a hacer ruido. ¿Cómo es que las cadenas, los soldados no lo escucharon? Escuche bien esto. Es que hay momentos que Dios te va a meter en lugares. Que cuando el diablo quiera esclavizarte, él no va a poder ponerte la mano. Él no va a poder hacerte nada. Porque el que está contigo es aquel que va a cumplir las palabras. Escuche esto. De repente, dice la Biblia, que Pedro cruza la primera puerta. Y nada. Se escuchó nada. En la segunda puerta. Y los soldados siguen durmiendo. La tercera puerta. Y los soldados siguen durmiendo. A la cuarta puerta. Él dice que el ángel dejó a Pedro solo. Algo que me impacta aquí. Es que las puertas de la cárcel eran de hierro. Y dice la Biblia. Que cuando. Cuando. Yo me imagino a usted. Que cuando usted abra una puerta de hierro. Hace ruido. Y yo me imagino que esa puerta hizo ruido. Pero nadie escuchó. Es que Dios va a poner a tus enemigos sordos. Para que tú puedas recibir tus milagros. Dios va a poner a la gente que te metieron presos sordos. Para que el ángel de Jehová complete lo que él comenzó. Escuche bien esto. Dice la palabra. Que cuando Pedro sale. El ángel lo deja solo. Y dice la Biblia. Que Pedro fue en la casa. Y tocó la puerta. Y dice que una joven. Aleluya. Lo fue a recibir. Y cuando escuchó la voz de Pedro. Se turbó. La joven fue a buscar a la gente que estaban orando. Y dijo. Yo como que estoy escuchando a Pedro. Yo quizá estoy durmiendo. Quizá estoy soñando. Yo no sé si es Pedro. O otra persona que está imitando a Pedro. Pero dice la palabra. Que cuando Pedro digo. Soy yo. Dice que el pueblo se alegró. El pueblo se regocijó. Que te quiero decir con esto. Ay. Va a venir situaciones difíciles. Va a venir situaciones que tú. Te va a encontrar desesperadamente. Que hay personas que han querido quitarse la vida. Hay personas que han querido. Te abandonar. Hay personas que han querido. Tirar la toalla. Pero Dios te dice. Todavía tú estás de pieza. No tires la toalla. Todavía tú sigues caminando. No tires la toalla. Si Pedro. Dios va. Lo libró de aquel. Llamado de Herodes Agripa. También te va a librar a ti. Oye. La familia Herodiana. Tiene un significado. Y es que el significado de Herodes. Significa dragón de fuego. Ay. Dragón de fuego. El problema es. Que Herodes. Está buscando a alguien que porta glorias. El problema es. Que Herodes. No va a buscar a una gente carnal. Herodes. No va a buscar a una gente humana. Herodes. Va a buscar a una gente que lleve la gloria de Dios en su vida. Herodes. Va a buscar a una gente que en su vientre. Este. Alguien. Cargado de ministerio. Y quiero terminar con esto. Y quiero decirte. Aunque Herodes te amenace. Dile Herodes. Tu amenaza. No completa. Lo que Dios quiere hacer conmigo. Dile a Herodes. Tu amenaza no me hace nada. Dile. Todavía yo sigo de pie. Yo quiero. Yo quiero que tú te pongas. Te metas esto en la cabeza. Y le digas. A lo que te amenaza. Todavía yo estoy de pie. Te pueden ofrecer mil cosas. Pero Jehová está contigo. Así que no te rinda. Sigue batallando. Es un honor y un placer compartir esta palabra contigo. Mi nombre es Samuel Mendoza. Te bendigo.